En todo momento, cualquier evento que incluya algún reconocimiento o un trabajo en relación con las funciones sustantivas de nuestra institución, que son la académica, la investigación, la promoción y la inclusión de la cultura, ahí tenemos que difundir todo lo que estamos haciendo porque esto nos hace presentes en nuestra comunidad y nos señala que vamos en el camino correcto. Desde el caso específico de Administración de Energía y Desarrollo Sustentable, teniendo esta primera acreditación como ya se mencionó en la entrega de este reconocimiento, y esto depende del compromiso de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de contar con programas educativos certificados y acreditados. Sabemos que esta acreditación que recibieron es resultado de un proceso interno y riguroso de evaluación. Gracias a todos los maestros, a todos los equipos de población y obviamente a los estudiantes que también participaron porque es una evaluación o un trabajo que involucra a toda la comunidad universitaria. Entonces, muchas felicidades. Como siempre les pido, hay que difundir lo que estamos haciendo en la Autónoma de Nueva York. Que viva la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en nuestra Universidad Autónoma de Nueva York.